En un auténtico duelo de géneros, llega Satania, acompañada de Mari Caporal, para serriles a la tercia, ella es Diosa, Diosa Liz, y ellas son las del rancho, Diosa del trate del escándalo, escriler y misionero, con el orden y control, esta tarde, el charma de Guadalupe, con ustedes, el policía más loco, Mania, go! ¡Que la vez se va a ayudar, perro! ¡Que! 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 ¡Que arriba los rudos! ¡Quiero! ¡Que! 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 ¡Gen medication! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!